Si jugábamos temprano le digo si wey Set de poder, mira ya está otro Otro tipo de juego wey Esa carrera de locos Ah si, el de titán? Ajá, aparece un wey así con una cabeza de rinoceronte No han sacado otro carro ah El Lamborghini creo, si El Contach Ay ahorita me quedé dormido wey y estaba soñando bien feo wey Si wey que agarraba una pincha araña wey así no la podía soltar Si wey Dime Cómo está el boneco musco Feo así wey Que lo tengas vigilado Ya ves creo ya se nos va la almidada la selección wey Por eso hace conejo ¿Mande? El almidada cae, creo ya se nos va la selección wey Y wey Nos van a dejar sin técnico ¿Crees que sea wey? ¿Crees que sea wey? Son los jugadores ¿Qué? No, yo digo que si es el sistema wey México no está preparado para jugar ese sistema wey No tenemos muchos jugadores wey No tenemos muchos jugadores buenos wey Eso no es cuando tienes jugadores competitivos en todas las posiciones wey ¿Eso te has vuelto loco? ¿Eso te has vuelto loco? Ah su puta madre ¿No te gustan los pistaches? Si wey, están sabrosos Ah su puta madre, pero estoy comiendo monos Este... Con chile y ajo wey Ah Conocí ayer a dos weyes Cayeron bien ¿Juegan chido? Uno se llama Pedro Y es del DF wey ¿A vos como? Si wey Y otro se llama... No me acuerdo, pero se llama Kila, su ID ¿Que no está conectado? Es de Los Angeles, pero... Echan desmadre Si, es buena chile Perfecto Ahora veamos Ah La toma ya está aquí Y... Tómicamente Esplendido Este wey Ya vamos a salir compache Será un selectoso concurso esta noche Estoy segura No está segura de verdad Que... Que la bestia volvió a atacar Es... El bol... Está equivocado Sin una cajota Y una bestia Un wey de aquí que... Me maté wey ¿Ya invitaste al Diego? Ya... Vamos a salir... Ya... No es seguro traer nuestros vegetales aquí Se cancela el concurso El rey... Un下次ervo La verdad es que no sé El último mixto Es el que nos parece Con la cálula No me importa 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 Oye, que tenia un pequeño problema de colección. Ah, quien me mató. Ay, me agarró. Con un sniper. ¿Nero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que te están confundiendo con un youtuber? ¿A poco? ¿Quién? Ayer que te metiste. Ajá. Y escucharon tu voz, güey. Dijeron que eras uno que hacía videos de GTA. Ajá. Pero... O sea que los comentabas así muy, muy chistoso. Y que andaban buscando tu canal para seguirte, güey. Te hiciste famoso. Neta, güey. Te voy a pasar el... Los gameplays de esos güeyes para que veas. Ah, va, va. Que huele, Diego. Va a llover, va a llover. Sí, güey. Milagro que se acuerda de los pobres. Sí. Bien, bien. Aquí dándole. Ya se ve. Vamos a jugar el de las bestias, güey. Sí. 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 Ya entramos. ¿Ya entramos? Me invita. Espere. Un momento. Acá está online. Actividades. Jugar actividad. Crear hasta Foxcalls. Jajajaja. Oye, pero me dijo de Bostero que comprara el... ...el de la... ...el de la laguna, algo así. A chingar El búnker de la laguna Que le pusiera seguridad para que no me lo robaran Al ser este ¿Quién se puede meter a robarte? ¿Quién se puede meter a robarte? El dinero o algo así Que por qué le robaron 300 mil A ver si ya les llegó Ya les llegó Ya les llegó No soy el anfitrión Antes de que le pongan Falta choco En el departamento que tiene Diego Y en el Pacific Ya sé cómo poner el helicóptero Para que sea más rápido ¿Lo pusieron esos güeyes? Sí Ajá ¿Y sabes qué también me enseñaron? ¿Qué? Un bug para estar abajo del mapa güey Ahorita salió Ah ya Para pasar Para salir ya Donde está el Este En la lancha ¿no? Ajá Ya sea para la lancha O para estar matando güey Así online Pero a veces se me hizo muy puto Ah mira el cuello Bien salió Es de pinche sueño güey No yo estoy hecho mierda güey Se durmieron hasta la Pero ¿quién era? El que no sabía saltar ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo? No, ¿qué pasó? Ah ya Del de la bestia Sí, sí, sí Ya, ya sabemos cómo Está bien verga este juego Sí, está chido No le inicie a ese güey Y se pasa la lanza Ay, me tocó cerveza Bestia güey Ah ya se están pasando un chingo Acá la bestia güey Sí, sí Hija de mí Déjame cambio Acá salga Ay, qué buque Salga nada Bajad con la banda Ahí está Son dos bestia Son dos bestia Alguien que sepa sacar el equipo pesado Conmigo Al equipo pesado A ver Ya les pudo Ya les pudo Vuestia contra homicida Y es que a tempranito Me fui con mi jefe güey Allá lo que te había dicho Del lipo navide Sí, ya le hicieron su devolución Vamos a hacer una ayuda Debo estar por aquí Ahí Ahí está Caira Ahí está Caira Estoy bien enchilado güey A la verga Ahí viene Alguien de puta ¿Dónde está? ¿Ya se quedó allá güey ese güey? Ay, se fue una bestia güey Ahí viene acá Ahí viene acá Si quieren hacer el mismo concurso Por favor háganlo en orden Ajá Ahí está Nuestra carnada Solo tenemos que esperar A que aparezca Nuestro amigo Pachacito Ahí está Ya ha morido Sí, tal vez otro día No, ahora no Véjeme la cola 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 Ya se murió No, no sabe que te puede Lo maté yo Ahí voy yo, soy la bestia No sirvi eso de los juegos, es pura mentira Si aparece, pero ya no funciona Dice que estás en la beta Corren bien calados Paso al lado de ti Choco y ni me viste wey Ahí voy yo a morir Nos mataron Es que tú eres re bueno para ser bestia Oh, no sabe la purista santa reta Jajaja 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 Puta madre Ya fue por de ida ¿Sabes qué? Cuando te conviertes en este Invisible Invisible, te quita un chingo de vida Ya me van a matar Por un caminito ¡Ay, mi boca! ¿Dónde? Mucos Pinche colocado Creo que es ahí El esposo Y ¡Así que es lo que está haciendo! ¡¿Dónde está lo que es? ¡Querrínsele! ¡No es lo que está Bum! ¡E ce que está Bum! ¡No es lo que está Bum! ¡No es lo que está Bum! ¡A la verga! ¡A la verga! pero esta tragando chile oye la otra bestia que? hay que seguir? no era su choco? ewe ya maten no diego ya lo hubiera matado yo de un tiro en la cabeza jajaja hay que jugar partida a muerte nero cual? no se en la calle pero para matarte para? ya ahora si eres bueno? si ya soy pro si ya soy pro no 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 ah no tu me encomendaste deshacerme de pesco y eso es lo que haré ah ya se murió no casi muere casi ahora si me faltaron dos puntos no 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 a cual le damos? a cual le damos? a cual le rachimos de los poquete? Creo que había extracción No, no, no era aquí No te acuerdo que nos salimos Si, yo si Si, para buscar La que estamos sumando ¿No la marcaste? No, pues ayer una vez que me salí Me llegó el Chawisla Te va a salir Diego, ¿no? Si, si, si A ver si encuentro la otra misión La que dice ser de partido a muerte Parece que ahí se acaba todo Tatar conmigo No te importa ¿Claro? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah, ahí bajé! ¡Ah, ah! A ver, ya bajé ¡Ah, verga! ¡Ah! Pero acá sal, güey ¿Sal? Ajá Jugar actividad Todas estas dos están No hay que salir No hay que salir No hay que salir No hay que sortir ? ¡Huj de ser! No sé cómo, o sea, que salgo de mi pared Cámara, a ver, la subito Ahí está Sí le llegó, sí le llegó Sí ¿Cuánto metiste? Esa es en una, creo, parecida a la que estuvimos jugando ayer Esos putos se cagaron, güey, de que me los estaba chingando Ahora imagínate cuando entres tú Es lo que te digo, yo jugaba con esta Johanna, güey Y Johanna y sus amigos eran unos hijos de puta madre con eso Y si juegas con esos güeyes, pues lo vas a tener que aprender, güey A huevo, a huevo ¿Y ayer te los andabas chingando así por Sniper? Ajá, con el otro güey, con el El automático Hasta me decía, Choco, ya no me mates, güey, somos amigos ¿Qué pasó con tu máscara, Diego? ¿Con tu máscara a ellos te la quitaron o qué? Ay, chingada, no me apareces con tu máscara ¿Sí viste cómo trataron a este... A Osorio, güey, se pasan de... No, se pasaron de lanza esos güeyes Lo hicieron llorar, ¿no? Sí, güey, y el chicharito salió ahí a la defensa, güey Sí, güey, pero sabes que es lo que te digo, güey Pues la neta, sí, güey No tenemos un técnico que realmente valga la pena, güey ¿Qué es acá? ¿Te acuerdas el de...? Ah, porque ya no está, Aria estaba en el suelo Ok, prepárate, Nero, a morir, todas Caja Tengo una propuesta que hacer en tu cuadro Me alegra tanto que no haya sucedido a esto Oh, es un gracioso Una para el álbum, Robin El santuario para conejos Totington hoy abre sus puertas Cuando quieras, colega Pero si no, el chupacón no se hace Pero desactiva tu cheteo ahorita No, ¿cuál cheteo? Ah, desgraciado choco Y vas a agarrar los tres nos va a ganar todo Diego no ya se desaparecieron nada 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 lo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 Se sintieron grandes, ¿le metieron cuantos al atleta? Ya inicia el agua No se puede, necesitamos uno más ¿Cuánto ganó el pueblo ayer? Golió a 5-0 No, quedó una a 0 Al atleta, no manches Hoy las chivas van a empatar ¿Quién sabe? Igual hasta pierden, ya siento que lo iban a perder No, y eso que anda mal el atlas, el santos eh No, ¿qué pasó? Ya dije que en el Libertadores, de las únicas que hemos jugado Les ganamos a los de Colombia, a los argentinos, al Colo Colo de Chile No, pues no No, pues no Espera, yo también acuerdo Pero, ¿por qué sacan ventaja? Si la final fuera aquí, ya sería otra cosa No sé por quién no votar No sé por quién no votar Votaré por... El agente Orson ¿El agente Orson quiere ser Capitán Diversión? Si Pero al final de cuentas La mejor victoria fue la de contra el Boca Juniors Gacho eh, gacho Nunca había visto a los argentinos arder tanto Digo esa vez al River, le metimos 3-1 cuando estaba loco Abreu Y Ahora Hola Vamos, de nuevo Por diodos Creo que tenemos que estar aquí a una de las más ¿Por diodos, Perú? ¿Quién está? Fueron ya los hombres El diodos ya son ay si wey porque se cambia no ya con esos dos el gusto eh si yo somos equipo creo y otro es otro yo soy Ola y ustedes dos son ummm están tratando de invitarnos si adios es que un sobrino nero ajá vende dulces wey porque se quiere comprar su play ah tambien que asco de juego siempre que viene de compro wey se queda viendo como juego el gta jajajaja y cuantos tiene esta chiquito? mmm tiene como unos 15 se me hace que se lo voy a regalar si? el gta nada mas del play que se lo compro no quieres ser este mi primo wey me regalas algo? jajajaj jeszcze a mi me gustan mucho wey vas left jeje huh michidar Con eso me acostumo. Con eso me conformo. Uff, nos mataron. Ah, fuese tú, bueno. Asúmate, puto. No importa esto, los cuatro litros de la venta... Ya, pingenero. ¿Qué son litros? Pensé que metíamos las cosas en metros y centímetros. Está muy divertido. Un cambio es un líquido. Cuando vive en el líquido, usa metros y centímetros. Usas litros, mililitros, tapas... Venga, 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 venga. Alguien tiene... Imagínate cuando son más, güey. Ya se han empezado a domatar ustedes. No he dicho nada aún. No entiendo lo que te hice. No entiendo lo que te hice. No entiendo lo que te hice. ¿Por qué saltas, digo? ¿A dónde vas, digo? ¿A dónde vas, digo? Jejeje. Vamos. Comiencen los juegos. ¡Ya! Yo tengo algo pendiente con el... ¡Pinche, hostia! Con Nero. ¡Yo también! Se esconde cada vez que me ve. Sí, gane, 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 gane. Jeje. Te dije que nos pasáramos al mismo equipo, Diego, para... Dale, amigo. Jeje. No, tenía que estar equilibrado. No, tenía que estar equilibrado. Estamos. Ma... Va. ... No es así. No es así. ¡Qué eso es! ¿Qué eso es mi compañero? ¿Qué eso es? 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 Intenten apuntar a la cabeza, güey. ¿Qué? Si es lo que estoy haciendo. ¡Jamás se escondan! ¿Y este es mi compañero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos matamos! El otro güey va a ser galón. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Cerca, Nero! ¡Cerca! ¡Ah, el otro día te escondió, mamá! Yo solo voy con Nero, no me interesa otra cosa más que Nero. ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! Yo tengo una más dónde a ellos con... ¡Qué lámpara! ¡No! ¡Va! ¡No puedo bien! ¡Muy bien! ¡Síganme! Y me acabo la dola Y el desgranjado de choco Uy el de anaranjado Digo el de perdón, el de morao Ese puto ha que desmadrar al de Rosa Que tiene los tres, nomas anda escondiendo Va, vamos por él Muere pincha Ahora tú eres el objetivo Ahora ya déjenme ir No, ahí viene el nero Ahí viene Diego, no Mátalo Diego Ahí no los puedo agarrar Ay si me chingó el güey Ah con escopeta me dio güey Los cuadrados son un tipo de rectángulo Excepto que sus lados son iguales Son mi figura favorita Mátalo, mátalo, mátalo Prefiero que gane alguien de ustedes Repártanselo dos y dos güey Sí, ¿dónde estás Diego? Ah, pero me tienes que matar Ahorita yo lo mato al Diego y ya Él es el único general de cinco pentágulos Y le encantan las cosas de cinco latas Cámara Pondremos nuestros implementos aquí, 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 aquí Adiós ¿Rápido, rápido? ¿Rápido, rápido? ¿Podrías decirme exactamente qué pasó aquí? Claro que puedo Invité a mis amigos para acelerar mi cumpleaños porque... Oye, mi cumpleaños Ahí agárralo Yo agarro el de ahí rosa No quería, no quería Pero... No quería, no quería ¡Ah, mi chidi! ¡Sí! ¡Va a ganar el pinche chavazo! Ya ganó ese güey No puede ser ¡Mátalo, mátalo! Mátalo, mátalo, mátalo Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Sí llegamos, sí llegamos ¿Qué? Bien, bien, Diego, bien Bien, Diego, bien Ahí te pasa güey de rosa Bien Chichoco, andamos corriendo Ya no tenía nada de vida ¡Híjoles de chino! ¡Cámaras, ahí está el güey de magenta güey! ¡Más vagas! ¡Cámaras, ahorita la agarramos! ¡Anda con la escopeta! Estoy matando a este güey Porque a mí no me aparece rápido de que ya va a acabar la partida Lo tienes que mantener un poco más ¿Y el ladrón del pastel es? El pastel tiene formas diferentes, mira Qué bien Aquí están los cuatro peroneros, ya me va a matar, así que se los paso Se los doy, que mande plata Puto de roce, ya me tienes a los huevos, lo voy a matar Tientatelo A ver pinche luz Ahora Vamos por Nero, no corras, medito Porra, medito Los matamos, están sueltos, están sueltos, están sueltos Cámara, cámara, no nos voy a agarrar a ese güey No mames, apareció esta otra vez Ahí va el pichinero eh, velo velo, ahí va coliendo caray No, yo no quiero que los agarre ese güey de rosa Ahí va el pichinero Ya chuchoco Hijo de Toma el agua Ahora sí Ya no voy a tener consideración con nadie Ni cuidada La consideración, dice Verga, ahí viene ese puto de rosa Nero, nero Quédate los tú, que no te los quedes el pendejo ¿Te mató? Sí, güey Agárralos, agárralos No 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 Y de ese güey Fuera Quítaselos, Diego Quítaselos, Diego Quítaselos No 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 la agarramos todos ustedes son muy silenciosos ah ya se quiso ir a modo libre ah se voy a seguir a salir hay que poner por favor ya vean que se esta comiendo otra vez me voy con mis lentes porque me cuesta un chingo al cabeza hay quien sabe donde creo que ya los perdí wey ah placas de una torta yo lo que no entiendo wey es como puede llegar tanto fanatismo wey a agredir a una persona en el fútbol ¿con que? pues a mi se osea es mucho fanatismo no ¿con quien? pues en el fútbol wey yo asi le voy a la chivas pero como para agredir a alguien asi ya gacho por favor lo siento lo siento ah esta no lo siento lo siento yo también quiero que lo que me diga eso y que no gracias para la persona pero para agua no me gusta el problema eso si como un huevo yo tengo que saber un poco de crema dejando una huella bastante en frente No, 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 no. Camila, te vamos a lastimar las rodillas así. ¿En qué color estás, Nero? Rosa. No es cierto. No estabas en rosa. No, 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 no. Diego. Vamos a ser equipo, Diego. Diego. Venga a ser equipo. Es que se les olvida disparar, suban el joystick a la cabeza, güey, y verán que me van a matar bien rápido, ¿verdad? ¡Ah, no me empujes! Obviamente puede hacer un pentágono, no tiene un patágeno, pero también se puede hacer combinado de otras formas. ¡Un cuadrado y un canudo! ¡El profesor Cuadrado quiere cuadrados secas fuera de sus zapatos! ¡Ay, Dios! ¡Cuada mierda! ¡Nomás disparo, güey! What the fuck ¿Con qué arma, güey, me dispara? Pues con la... Pues con la que tenemos que mandar, güey. Nada más se me hace que tienes tus armas, ¿verdad? No, te lo juro que no. Ay, no seas mamón. Verga, güey, no mames, es de un disparo, güey. Y nunca había jugado estos juegos, ¿eh, güey? Ay, se los pasaba ahí seguramente, ¿eh? Te lo juro que estos, estos no, güey. Pues son nuevos estos, güey. No, no, no. No. No, no, no. No. Cuando las luces se apagaron, ¿el profesor podría estar aquí para poder robar? Sí. El diamante, claro. ¡Mmm! Les voy a compartir este video